Solano, en el ritmo Baby, tú juras que sin ti la estoy pasando mal Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos Pero si quieres comer, me dejo Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de hotel Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero estoy atrás de esta grandote Yo no te extraño a ti, yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de hotel Yo lo hicimos bien callao' sin que nadie note Chiquitita pero estoy atrás de esta grandoteca Ponte pa' mí, pa' mí, que hoy no vivimos dormintas Y lo que hicimos aquel día en Palomino Y te atreves y te prestas lo vamos a repetir Que refill, pa' darte como si te fuera A mudar pa' allá afuera La veré tu pasarela Ese traje va a llamar A mí que no se queda Te voy a poner a brincar Como si fuese cualquier lado Una vuelta en el jet ski Pa' ver ese bodiquí Nos espoteamos donde la última vez te lo metí Baby no te prometí Es solo un final feliz Hoy te lo quiero dar Por eso fue que te escribí Baby tú jurás Que sin ti la estoy pasando mal Puede ser, pero por qué tan segura Si esto es solo el principio del final El principio del final Y aprendí Que a ti hay que tener Que eres lejos Pero si quieres comer Me me dejo Y sé que Tú también Piensas cuando te lo hice Frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel Domingo de bote Yo lo hicimos bien callao Sin que nadie note Chiquitita te beso Y atrás está agrandote Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel Domingo de bote Yo lo hicimos bien callao Sin que nadie note Chiquitita te beso Y atrás está agrandote